La Secretaría de Turismo del Estado sigue gestionando los recursos naturales correspondientes para poder llevar a cabo la extracción de arena, que se pretende usar para cubrir toda la rada, el cual va del muelle fiscal hasta la playa Casita, siendo aproximadamente 43 mil metros cúbicos de arena, teniendo una inversión arriba de los 100 millones de pesos. Dicho proyecto aún no tiene fecha, así lo dio a conocer el director de zona federal, David Viana. Sí, hay un proyecto por allá que inició obras públicas y que nos facilitó, que hemos estado trabajando junto con ellos. Sí hay la intención, creo igual, obviamente el gobernador tiene ese compromiso también con Cozumel y el presidente municipal obviamente le está interesado sobre este tipo de recuperación, como estaba antes de los huracanes Vilma y Emilino, que se perdieron aproximadamente 20 metros de fondo de arena. Obviamente la recuperación va a llevar un recurso importante y ya metimos un proyecto a la Dirección General de la Zona Federal, que a su vez se lo mandó a la Secretaría de Turismo, que es un recurso bastante grande, arriba de los 100 millones de pesos, son 43 mil metros cúbicos que se necesitan para poder cubrir toda la rada. ¿De aquí hasta dónde estamos hablando? De aquí hasta el muelle fiscal, sí. ¿Y cuándo? ¿Ya se sabe más o menos la fecha? No, ahí no hay fecha todavía que tengamos pendiente o algo, porque depende mucho de los recursos federales. Entonces, la Secretaría de Turismo del Estado es la que está haciendo las gestiones y ahí es donde involucramos ya el municipio de Cozumel. Con imágenes de Huila Nehuán, informó para Promovisión Yanire U.